Esto es La Diferencia Romántica al estilo de DJ Alexi, llegando a tu corazón duro. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocerlos. Sé que has tenido horas felices, aun sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que te extraño. Cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo ahora porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores. Con tus virtudes, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. No te imaginas, no te extraño. No te imaginas, no te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a ver porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, en las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insomnio Yo me enfermo Esa es falta, mucha falta No sé tú No sé tú, pero yo te busco No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insomnio Yo me enfermo Me haces falta, mucha falta Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Me diste la verdad que yo soñé Los mares de los mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Nos vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por en ti Pero es que no supiste soportar Las penas que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por en ti En mi corazón En mi corazón Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inmorrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría No es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidable Pero aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí ¡Gracias! 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 Su amor es como un grito que llevó aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla Acaricia mi ensueño En suave murmullo De tu suspirar Como ríe en la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa bebé Es como un cantar Ella quita mi herida Todo, todo se olvida El día que te quieras La rosa que enganará Se vestirá de fiesta Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas en las montanas Se contarán su amor La noche que te quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa ¿Quién verán? Que eres mi consuelo La noche que enganará Tifo Es como un rayo misterioso Curiosos, aranido en tu pelo, luciérnaga curiosa, quebrará, eres mí. Y somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué colores son los cerezos, sin hacer más comentarios somos novios. Como todos, procuramos el amor. 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 Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Sin ti Es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Cómo inútil será el quererte olvidar Pegando música que deseas escuchar Y por supuesto, a manos de DJ Alexi Alexi, el DJ más caliente de Venezuela Quieras porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Tú dudas porque yo quiero Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo surdo a surdo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras, las alondras, las alondras, las deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón En mi guarido En donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Sin contendo Sin instintos yo jamás Te dejo ir Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías Tal vez te encontrarías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Pero no hay momento Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me observes en espacio Y despacio Me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti No me observes en espacio Y despacio Me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Pero no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tigra me recuerda Irremediable dolor Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Ella es la estrella Que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada 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 Mírame Mírame Pues no hay nada más profundo O más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día Desde el día en que nací Quiéreme Quiéreme Hasta la locura Y así sabrás La amargura Estoy sufriendo Por ti Todos dicen Que es mentira Que te quiero Porque nunca me habían visto Enamorado Yo te juro Que yo mismo no comprendo El por qué Tu mirar me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti Ya estoy contento No quisiera Que de nadie Te acordaras Tengo celos Tengo celos Hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Júrame Júrame Aunque pase mucho tiempo Nunca olvidaré el momento Que yo te conocí Mírame Mírame Pues no hay nada más profundo Más grande en este mundo El cariño que pedí Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme 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 hasta la locura Y así sabrás La amargura Que estoy sufriendo Mujer Si puedes Tú con Dios Hablar Pregúntale Si yo alguna vez Te he dejado Que adorar Y el mar Espejo De mi corazón Las veces Que me ha visto Llorar La perfidia De tu amor He buscado Donde quiera Que yo voy Y no te puedo Hallar Para que quiero Tus besos Y tus labios No me quieren Ya besar Y tú ¿Quién sabe Por dónde andarás? ¿Quién sabe Qué aventura tendrás? Qué lejos estás De mí Amorcito corazón Yo tengo Tentación Un beso Que se prenda En el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso Mordelón Quisiera Amorcito corazón Yo quiero ser Un solo ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ser Te quiero ver En el querer Compañeros Compañeros en el bien Y el mal Y los años Los dos podrán besar Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Te quiero ver Es